ZTE se adelanta y lanzará el primer teléfono con una cámara debajo de la pantalla. El fabricante chino ZTE lanzará al mercado el primer celular con una cámara integrada debajo de la pantalla. Utilizará microagujeros entre los píxeles para así capturar la luz. La tecnología de cámaras bajo la pantalla permite ubicar sensores de imagen que funcionen a través del panel de los smartphones actuales. De esta manera se evitan soluciones como el notch, las cámaras perforadas o las cámaras ocultas en mecanismos extraíbles. ZTE anunció mediante un comunicado de prensa la fabricación del primer móvil con esta nueva tecnología. Esto hace que el panel se vuelva transparente cuando sea necesario usar la cámara junto en el área donde se encuentra la lente. Según rumores, el Axon 20 5G tendrá una pantalla OLED de 6,92 pulgadas con resoluciones hasta los 2460 x 1080 píxeles. También se espera que este teléfono sea equipado con una cámara frontal oculta de 32 megapíxeles situada en la parte superior central de la pantalla combinada con una configuración dual para su parte trasera con dos sensores de 64 y 8 megapíxeles. Se espera que estos teléfonos sean equipados con un procesador que tendría una potencia máxima de hasta 2,4 GHz, respaldado por hasta 12 GB de memoria RAM y una amplia batería de 4,120 mAh. Por el momento se desconoce el precio o la disponibilidad de los ZTE Axon 20 5G, aunque se espera que estos detalles se aclaren durante su inminente presentación que será el próximo 1 de septiembre. En otras informaciones, Samsung presentó el Note 20 acompañado de otros cuatro dispositivos. Samsung Electronics organizó su primer evento virtual para lanzar su más reciente smartphone, el Galaxy Note 20. El evento fue transmitido en vivo desde Corea del Sur para presentar además un conjunto de cinco equipos Galaxy de gran potencia. Fueron revelados el Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra, la línea Note más potente hasta el momento. Igualmente vieron la luz las Galaxy Tab S7 y S7 Plus, tablets versátiles para productividad y creatividad. El Galaxy Watch 3, el smartwatch de diseño clásico con las funciones de salud más avanzadas. Los Galaxy Buds Live, unos audífonos inalámbricos mucho más elegantes y ergonómicos con una calidad de sonido superior. Y finalmente el Galaxy Z Fold 2, la nueva generación de plegables en el mundo. Si quieres saber más de estos equipos te invitamos a que veas esta presentación en el canal de YouTube de Samsung. Finalmente, Xiaomi sorprende con el Mi 10 Ultra. Xiaomi lanza una nueva versión de su modelo Mi 10, una con 120 vatios de carga, tantos como aumentos para su cámara principal o hercios de su pantalla. Como se había venido filtrando, el nuevo Xiaomi Mi 10 Ultra llega con el Snapdragon 865, el penúltimo procesador de gama alta de Qualcomm. Pero lo más impactante de este nuevo Mi 10 Ultra son sus cámaras, ya que tiene un sensor cuádruple en su parte posterior. Uno de ellos llegando a los 120 aumentos de zoom gracias a una lente periscópica. La segunda cámara es una super gran angular de 20 megapíxeles con lente 7p y 128 grados de campo de visión. La cámara permite también enfoques de hasta 2,5 centímetros de distancia, por lo que se puede considerar sin problemas una cámara macro, y en este sensor tenemos también un zoom negativo de 0,5 aumentos. El Xiaomi Mi 10 Ultra en su presentación más costosa tiene un precio de 857 euros o dólares. Hasta aquí esta edición de Hispano Bytes.